hola cáncer cómo estás bienvenido bienvenida a mi canal soy teresa gracias por acompañarme un día más así que vamos a ver con este oráculo de los arcángeles que arcángel te está acompañando en este momento que arcángel tienes ahora a tu lado y qué mensaje te quiere dejar el arcángel gabriel te dice defiende tus convicciones confía hazte valer el arcángel gabriel también va a ser el arcángel que nos va a acompañar en tu lectura bueno vamos a iniciar la lectura pero antes os quería comentar que todas las personas que queráis una lectura personalizada conmigo o necesitéis de ayuda para algún tipo de ritual para algún trabajo de apertura de caminos como puedan ser apertura de caminos para el trabajo para la economía para la salud para el tema sentimental pues os podéis poner en contacto conmigo a través del enlace que vais a encontrar en la descripción de este vídeo ahí hay un enlace que si pinchas te lleva directamente a mi whatsapp para hablar conmigo directamente no tienes que marcar ningún número ni nada más que pinchas en el enlace ya estás en mi whatsapp de acuerdo para los que queráis algún trabajo algún ritual de santería o lectura de tarot personalizada bueno vamos a ver cuál es la situación que estás atravesando en estos momentos bueno vamos a ver bueno tú estás ahí como te diría yo primero vamos a ver en general no en general lo que es el trabajo la economía y luego vamos a ver a profundizar vamos a profundizar en el tema sentimental tú estás ahí ya a la expectativa de algo económico que te va a llegar te va a llegar la tranquilidad y la independencia económica este nueve de pentáculos así te lo estaba diciendo que vas a vivir en la opulencia que vas a estar rodeado de bendiciones y que vas a poder comprar cosas y hacer cosas que siempre soñaste que sí que quisiste tener nueva oportunidad este de bastos nos dice que una nueva oportunidad económica de laboral de trabajo de de empresa se abre ante ti puede que vayas a hacer algún tipo de de asociación o algo con alguien que ya conoces con alguien que tú ya conoces puertas que se abren y nuevas oportunidades lógicamente algunos vais a cerrar una etapa vais a acabar con algo que ya sientes que no tiene que estar en tu vida o puede ser un trabajo que no te reportaba los suficientes beneficios y ahora pues a lo mejor esto lo aparcan lo dejas a un lado y empiezas con un nuevo negocio un nuevo emprendimiento porque aquí es algo nuevo que vas a empezar desde cero desde cero y lo haces en compañía con otra persona te asocias con otra persona y camináis hacia adelante vas a tener que enfrentar desafíos si muchos desafíos en esta nueva trayectoria que vas a iniciar vienen desafíos vienen críticas también porque habrá personas de tu entorno o mismamente de familia que te desaconsejen arriesgar o lo que vas a hacer y vas a ver como que a veces te estás acercando a la meta y como que eso no se da pero no te debes de rendir las personas que han llegado arriba a lo alto se cayeron mil veces pero que los diferencia que mil veces se levantaron hasta que a la mil una triunfaron así que no tires la toalla a la primera dificultad o al primer desafío que se te presente miren aquí lo tienes en colaboración con otras personas tú vas a firmar un acuerdo de colaboración importante va a ser muy importante y eres muy buen comunicador eres muy buena comunicadora o sea que si necesitas inversores lo vas a encontrar con muchísima facilidad porque además tienes los talentos tienes a tus guías y a tus seres de luz contigo que te acompañan en todo momento y lo vas a hacer incluso algunos vais a poner esto en marcha con vuestra pareja o alguien de la familia y es lo nuevo que se va a construir aquí está y esto va a traer beneficio como te he dicho vas a tener que enfrentar desafíos pero es que a nadie le regalan nada no es empezar una cosa y todo sobre ruedas pero al final económicamente vas a tener una compensación muy fuerte en lo que es económicamente así que te están diciendo que que para adelante porque es como vas a obtener también tu libertad financiera con ese nuevo proyecto vas a tener momentos de dudas de confusión pero esto no te debe de paralizar no te debe de paralizar en absoluto y mucho menos los desafíos porque tú eres más grande que tus desafíos no lo olvides confía aquí te lo ha dicho el arcángel Gabriel confía y hazte valer y saldrás adelante de todo hay que hacer una inversión también pero te llega alguien que te ayuda con esa inversión hay alguien que pone dinero y la inversión se multiplica lógicamente es que esa inversión se va se va a multiplicar no mira la misma carta se repite la misma carta me gusta a veces coger dos oráculos porque contrasto y y es increíble cinco de espadas cinco de espadas te das cuenta cómo se repiten las cartas increíble dos de bastos dos de bastos puertas que se abren desafíos que hay que pasar y una unión una colaboración un compromiso que se adquiere con otras personas y que sale adelante está clarísimo este otro oráculo nos ha vuelto a confirmar con las mismas cartas te das cuenta bueno vamos a ver ahora tema sentimental vamos a ver tema sentimental vamos a a ir por partes que personas que no tenéis una relación en estos momentos vamos a ver personas que no tenéis una relación se van a empezar a abrir un poco los caminos las puertas en el tema sentimental hace muy poco tú has tenido el abandono de una pareja por decirlo de alguna forma porque yo siento que esta persona es la que te ha dejado la que se ha ido de tu vida esta persona ha decidido bueno pues ir en busca de otra de otra relación de otra persona esto que ha pasado pues que te ha dejado bloqueado bloqueada te ha dejado tirado por los suelos porque era algo que no esperabas esto ha surgido hace muy poco y todavía sigues con ese bloqueo el llegar al punto y final de esa relación para ti ha sido algo que no que no esperabas o aunque lo vinieras intuyendo no lo esperabas así tan de sopetón o tan de repente tienes la carta del mago tus guías tus seres de luz están contigo y te van a ayudar a salir de digamos de este trance que tú estás viviendo lo más rápidamente posible aquí nos están diciendo que tú vas a cumplir un sueño pero pero también nos están diciendo que tienes que tomar una decisión que no estás tomando y eso te mantiene que no estás actuando no estás actuando y no estás haciendo lo que tienes que hacer para cambiar el paso para ir hacia adelante no ir hacia detrás porque si tú no tomas la decisión estás no estás avanzando estás parado estás parada cuando tomes la decisión pondrás energía en marcha y emprenderás pasos porque ya tomas una decisión de hacer esto o aquello y al tomar la decisión te pones en movimiento irás hacia adelante hacia adelante pero toma la decisión porque aquí estás como que vas a empezar a dar pasos para detrás no avanzas si no tomas la decisión mira el amor va a llegar a tu vida va a llegar a tu vida va a llegar a tu vida tienes que precisamente no va a ser la persona apropiada esta persona que llega a tu vida no va a ser larga duradera la relación esta relación no tiene continuidad esta relación acaba termina y tú lo pasas mal tú vas a a sentir otra vez la decepción así que cambia los patrones toma de decisiones cambia de patrón porque se te repite la misma situación se te repite lo mismo a ver qué es lo que hay alojado en tu subconsciente porque repites patrones vas a dar con con el mismo patrón de pareja algo pasa en ti que repiten los patrones empieza a hacerte valer y confía en ti no estás confiado en ti no te haces valer que va que va y vuelves a fallar no es que tú vuelvas a fallar es que te pueden volver a lastimar otra vez es que aquí te sale este tres de espadas que va a haber terceras personas aquí que esta persona te miente te engaña no te habla con la verdad y te vas a volver a decepcionar y no estamos aquí para eso tienes que empezar a brillar con luz propia algunos vais a decidir marcharos a otro sitio a otro lugar porque vais a recibir una ayuda de alguien para iros a o a otra ciudad o a otro país aquí hay un movimiento un viaje un traslado que te vas vamos a ver vamos a ver personas que estáis en una relación de pareja bueno bueno aquí nos están diciendo que a ver puede que estés aquí al lado de una persona que veas como que las cosas no avanzan como que las cosas no evolucionan pero esta persona va a dar un paso hacia adelante si estaba estancada la relación si había monotonía si había como te diría yo las rutinas no esto se va a terminar esta persona va a decidir como como te diría yo avanzar dar un paso hacia adelante y se va como os vais a dar como una nueva oportunidad es lo que yo siento va a haber comunicación va a haber comunicación y os vais a dar esa nueva oportunidad y el universo tiene preparadas enormes bendiciones para los dos si los dos estáis por la labor de de aprovechar esta nueva nueva oportunidad y empezar a lo mejor desde cero o empezar teniendo otras metas otros objetivos y rompiendo esos patrones de rutinas de costumbres de monotonía porque tú te sientes en una relación aquí como de monotonía atada de pies y manos atado de pies y manos como que no hacéis planes en futuro no hacéis cosas en conjunto y esto tienes que tenéis que cortarlo entre los dos o sea es que esto es cosa de dos no es cosa de uno esto a ti te mantiene preocupado preocupada la situación de la relación pero mira puertas que se abren esto puede empezar a encarrilarse tienes la carta de la estrella tienes otro arcano mayor puede que se inicie como una mudanza como que tú te vayas a vivir a casa de alguien o alguien venga a vivir a tu casa pero hay como un cambio de casa de mudanza alguien que viene a la tuya tú te vas a casa de alguien hay un cambio importante dentro de la relación importante bastante importante la comunicación va a fluir muchísimo tienes estas dos cartas la estrella y la templanza por lo tanto va a haber mucha armonía en la comunicación y y felicidad la carta de la estrella te habla de felicidad en conjunto ya no te digo la carta de de la emperatriz abundancia en todos los sentidos abundancia de amor abundancia de salud abundancia económica de trabajo en todos los sentidos o sea que aquí esto lo puedes redireccionar perfectamente si los dos estáis por la labor yo creo que sí que los dos vais a estar por la labor porque la primera carta que me ha salido es que hay amor por parte de los dos de acuerdo bueno pues esta ha sido tu lectura espero que te haya podido dar un poquito de luz déjame en los comentarios qué te ha parecido la lectura te invito a que te suscribas porque con eso me ayudas a crear más contenido te deseo un día llenito de bendiciones y te dejo toda mi paz y te dejo y te dejo y te dejo